¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rockely Sideswipe! Rockely para el móvil, hacía un par de editas que no traíamos un nuevo vídeo y me muero de ganas de contaros cosas, me muero de ganas de enseñaros gameplay, así que vamos a ello. Lo primero que os quiero contar, que quiero hacer, mientras voy hablando un poquito, es ir abriendo rewards. Me he ido guardando los cuantos rewards para abrirlos en directo, bueno, en este caso en vídeo, porque ya sabéis que tuve muy buena suerte y me tocó nada más y nada menos que este Endo pintado en Titanium White abriendo los rewards, ¿no? Ya sabéis que existe este pequeño Rocket Pass dentro, bueno, pues, de lo que viene siendo esta alfa y vamos a ir sacando cositas. Vamos a ver, un turbito, bastante guapo, tocará probarlo. Nos toca también... Ah, no, es una explosión de gol. Guau, guapísima. Pues a lo mejor me la equipo, ¿eh? Maravillosa Merc, muy guapa. He jugado contra ellas, suele ser complicado. Aún tengo que terminar de decidir, de saber, tengo que jugar un poquito más, para saber si la hitbox de la Merc es distinta a la de los Tain, ¿no? No, no lo sé. 200 puntitos de estos, que no sabemos si son side points. No lo sé, no lo sé. Rocket League's Eye Sweep, I don't know, I don't know. Por aquí nos dan un sticker, maravilloso. Vamos a abrir la caja de bronce. Bueno, chicos, espera, vamos a abrirla. Ahora os cuento, ¿eh? A ver. En una... Pero bueno, ¿pueden dejar de tocarme endos? ¿Pueden dejar de tocarme endos? Pues es muy raro que me toquen dos endos. Este no está pintado, pero sí que tiene un decol, ¿no? Parece ser que los decols están asociados a los coches, ¿no? Muy, muy, muy guapo. Y unos cuantos puntitos. Muy bien. Pues lo que os quería decir es que lo que estoy notando es que en el meta, poco a poco, veo a más coches planos. A lo mejor es porque lo están dando aquí en el Rocket Pass y la gente se los pone, pero no sé, yo noté una mejora en el cambio de los Tain a el Endo. Un poquito, me parece que es un poquito más largo. Y no sé si aún, si empezar a recomendar los coches planos. Lo que sí os tengo claro es que os voy a subir un vídeo de secretos de Rogueli Sideswipe. Súper guapo. Y luego también, por supuesto, un Couch Rostry. Vamos a ver esta de plata. En principio debería tocar algo mejor. Un turbo bastante raro, un poligonal. Bueno, no está mal. Y un poquito de currency. Perfecto. Pues será hasta aquí. Si subimos un par de niveles, ojo que tendremos un regalo gold. Perfecto. Bastante guapo. Bueno, chicos, esto lo estoy grabando en un emulador. Lo siento, yo de normal juego en el móvil, pero es la forma más cómoda que tengo de poder grabarlo y de hecho con esto, este emulador, voy a poder extremearlo. Voy a estar jugando con un mando y a la pregunta de Rogueli, ¿recomiendas jugar con mando en vez de con los controles táctiles? No necesariamente. Yo creo que soy más bueno con los controles táctiles porque tengo más experiencia, pero en este caso, pues me ha tocado hacerlo así con el emulador para poder enseñaroslo, ¿no? Dicho esto, vamos a echar unas partidillas, ¿no? Actualmente estoy en uno para uno en oro. Sí, he viciado bastante. Y aquí nos dice que la season termina en un día y 25 minutos. No sé exactamente qué significa eso. Si va a terminar la season como tal de competitivo y vamos a poder seguir jugando o van a cerrar la alfa. Lo que sí han hecho ya, que lo habréis notado y os subiré un vídeo hablando de ello, es que han cerrado las descargas de la alfa, como os enseñé a descargarlas yo, en el vídeo de cómo conseguir Rogueli gratis. Han dicho que las han cerrado no de forma permanente, sino durante un tiempo. Así que a lo mejor cuando pase este día vuelven a abrirlas. Así que están muy atentos a ese vídeo. Es el vídeo de cómo descargar Rogueli Sidesweep. Echadlo un vistazo, ¿vale? Y están atentos por si en un día vuelven a abrirlo. Hablo mucho. Llevo cuatro minutos de vídeo y no empiezo a jugar. Lo siento mucho. Vamos a jugar. ¡Ah! Pues aquí estamos. Vamos con el partidete. Es mi primer partido en oro, ¿eh? Víctor. Que lleva un endo también, si no me equivoco. Los saques, chicos. Yo estoy tratando de hacerlos... ¡Ojo! Vale. La llevo por aquí. Hacemos el aerial. ¡Uf! ¡What a save! La llevo... ¡Uf! Nos ha presionado mucho, ¿eh? Nos ha presionado mucho este Lameruzo. Los saques intento hacerlo siempre a llevarme el 50. ¿Veis? A ver... No gastemos todo el turbo. ¡Uf! Me dio súper arriba. ¡Qué pena! Espera, espera. ¿Se la lleva, Víctor? Vale, vale, vale. Aún me estoy habituando a esto de jugar con el... Con el mando. ¿Hacemos fake? ¡Ahí estamos! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja, ja! Buen fake, buen fake. En los saques me gusta ir al 50-50 y no hago flick. ¿Veis? Simplemente pongo el coche. Bueno, en este caso no me ha salido bien. Pero generalmente me están saliendo bien, ¿eh? Es encontrar el punto justo, ver cuánto salta tu rival y tú ponerte a la misma altura y luego presionar a tope el turbo, ¿no? Aquí hemos saltado demasiado y por eso nos ha pasado por debajo. Aquí son rápidos, ¿eh? O sea, literalmente estamos ya en oro. Esta peña ha viciado bastante. Tiene que tener unas cuantas horas de juego. Vamos a probar. Hacer full turbo. ¡Ay! Me coordiné mal. Vale, vale. Con calma, con calma, con calma. Bien. Necesitamos más turbo. Aguantamos. Bien. ¿Fake? ¡Uy! ¿Un pincho? ¿Debería ir dentro? ¡Vamos, vamos! ¡Entra! ¡Que no entraba! ¡Joder! Con la buena jugada que me había hecho. ¡Madre mía! ¡Ay! Bueno, bueno. A ver. Aquí me quiero centrar principalmente en el gameplay. Pero ya os daré full consejitos. ¡Uy! El double. A ver. ¡Ja! ¡Vamos! Remontando. Os daré full consejitos, ¿vale? Por ejemplo, el cómo hacer air roll. ¿Vale? Bueno, eso os lo digo desde ya. Es súper sencillo. Simplemente tenéis que buscar el pulsar. ¿Va adentro? ¡Ja! ¡Vamos! Pulsar dos veces. El botón del joystick. Y el coche cuando vuele hará air roll. Yo lo tengo brindeado en un sitio distinto. ¡Ojo! Vale, se me ha ido completamente por intentar hacer air roll. No es algo muy difícil, pero sí que es verdad que justo aquí en el... Vamos. Con el mando es complicado. Lo de ponérmelo en un botón y demás y tal. Pero con el móvil es súper, súper sencillo. ¡Ay! He cometido un error. Ahí, cuando estáis en el fitz y fitz y no os precipitéis a hacer el doble salto hacia adelante. No os precipitéis. Seguid presionando con el turbo y colocando bien el coche. ¿Por qué pasa esto? Al final te gana el fitz y fitz y el que tiene más tracción. Nos ha empatado, ¿eh? ¡Uf! Víctor. Vamos a por ti. Pienso ganar, ¿eh? Ok. Salvamos. Bien. Cogemos. ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué predict! ¿Vale? A ver esto. ¡Vamos! Le he hecho una predict brutal. Sí que es verdad que evidentemente el juego va con un poquito de lag, pero a la que te habituas, la verdad es que funciona bastante bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos! Remontando. El último segundo. Es lo mío. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja! Vamos. Super 50. Perfecto. Eso entra. ¡No! La salva. Calma, 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 calma. No. Aquí no hacemos nada. Sin prisa. Sin prisa. Eso es. Al final, tiene mucho de uno para uno esto. Pues evidentemente es un uno para uno, ¿no? Víctor, no sé qué abre, hombre. Pero el apartado de saber cuándo presionar, saber cuándo no, gestión, un poquito de, vamos a ver, real. ¡Wow! Menú a paliza. Gestión de cuándo hacer cosas y cuándo no. Si habéis jugado a Rogueli, os va a ir maravillosamente. Víctor, que ha hecho su render y nosotros que le vamos a decir un GG porque somos súper educados y ahora nos vamos a echar otro partidillo. Fijaos en esto, familia. Vamos a meterle gañita en directo. Así que se va a jugar. Se va a jugar a Rogueli en el side sweep. ¿Eso entra? ¡Pow! En directito y vamos a viciar. A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Me noto fuerte, me da la sensación de que puedo llegar lejos. Así que nada. Oye, de momento. Estáis viendo los saques, ¿no? Estos me están saliendo mejor que en el anterior. Vamos a rotar. Y ahí disparamos. ¡Ah! Ha sido un mal disparo. No llego a tiempo. No problem. Hay que tener en cuenta ahí que a lo mejor no hay que lanzarse tal. Lo loco al ataque. Sobre todo sabiendo que vamos ganando. Perfecto. Perfecto. La verdad es que en este tipo de disparos el mando puede que ayude un poco. Pero luego para temas de vuelo me noto volando mejor con el... Bueno, se intenta hacer un saque lento ya que le hemos ganado casi todos los saques. Es inteligente por su parte intentar cambiar el tipo de saque. Pero si no los ha ensayado me lo voy a comer. ¿Veis? Puta de Ariel por ahí. ¡Vamos! No podés conmigo. Road to Champion. ¿Llego esta noche a Champion? Ojalá, ¿eh? Yo quiero... Además supongo que le darán un letrerito, ¿no? De la primera season... De la season alfa. Campeón de la season alfa, ¿no? Uf. Además, no sé si es campeón o gran campeón. Entiendo que será campeón, ¿no? Porque llegar a gran campeón prácticamente imposible, ¿no? Bueno, ese señor que se ha ido volando. Nosotros que vamos a marcar un gol más. 2 a 6. Perfecto. Tengo muchas ganas de subir también de 2 para 2. Volveré a coger a Tony para jugar un poquito. Mira, ha intentado hacer... Ahí realmente lo he hecho bien, ¿eh? Me tenía que haber dado cuenta. Puede que marque. De hecho, va a marcar. Tenía que haberme dado cuenta de lo que estaba hablando. Si no os va a hacer el challenge, intentad hacer airdrag vosotros, ¿vale? Uf. Madre, madre, madre. Pentatach. No me ha salido. ¿Este señor llega? Sí. Se ha teletransportado un poco. Sí. Que queda mucho tiempo, mucho partido y nos puede remontar. También. Con calma, ¿eh? Vamos a hacer fake sake. Muy bien. Y ahora, con turbo máximo. Perfecto. ¡Ay! No entra. La llevo para allá. Afuera, afuera. ¡No! ¡Me marco en propia! Rostri se cree el más inteligente del mundo. Rostri. Ops. Vale, vale, vale. Atacamos, atacamos. ¡Ish! Quiero sin turbo todo el rato. ¡Ja! Cuidado. Nos va a presionar. Y yo soy sin turbo. Nos ha empatado, señores. Nos ha empatado. Me va a poner un ops como una catedral en el chat. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! Vale. Él no tiene turbo. Ojo que se embarca en propia, ¿eh? ¡Ay! Hemos sido demasiado rápidos. Esperamos. Ups. Ups. Eso es. Se lió. Se lió. Se lió. Vale, vale. Hacer fakes de vez en cuando viene bien, pero hay que tener cuidado. Porque tenéis que tener en cuenta en el fake el lag. A no ser que os venga un australiano y os destruya, claro. ¿Qué le va a pegar directamente? Ah, no. Vale. Uf. ¿La salvamos? Eso es. ¿Suma adentro? ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Imbatibles! Ojo, ¿eh? Que a lo mejor subo a oro 2. Uf. ¡Qué buena, qué buena! Estoy viciadísimo. Estoy... No duermo. No duermo. Es que este juego me tiene... ¡Ojo! ¡Pau! 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 Después de haberle puesto 800 ops, siempre se le pone un GG. Hay que ser educados. Al menos al final. Qué maravilla, qué maravilla. Pues vamos a ver cuánto nos han subido. A ver... En efecto, oro 2. ¡Oro 2! ¡Qué estupendo! Pues nada, señores, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nada, eso. Comentaros que vamos a seguir subiendo más videítos. Vamos a seguir dando caña al asunto de Rocket League. Y que espero que lo esté disfrutando tantísimo como yo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ja!